que va a tener un impacto transformacional y positivo mayoritariamente, el 71% de los ejecutivos piensa que va a tener un impacto positivo, pero mínimo en las organizaciones, ¿no? Entonces, fíjense este tema, o sea, si bien a nivel global, a nivel local, estamos viendo la misma tendencia, es decir, sí se ve que va a haber un impacto positivo, pero piensa la mayor parte de la población.